Este es un ciclo de charlas, no llamamos conferencias sino charlas porque la intención es que sean participativas, que las personas que participen tengan, no sea una charla de universidad, sino que sea una charla orientada hacia la realidad de las empresas. Hoy vamos a tratar dos temas, en general las zonas eligen los temas que quieren que se den. En este caso se va a hablar sobre marketing, marketing general, si el marketing es para las pymes, cosa que es la conclusión de que sí, por supuesto, y luego se va a hablar específicamente sobre el marketing en internet, que pueda ser internet y las redes sociales para las pymes y las empresas en general. ¿Qué se entiende como marketing en internet, por ejemplo? Algo que seguramente es un fenómeno de los últimos tiempos. Sí, en realidad el marketing es una actividad muy antigua, yo diría que tiene, bueno, muy antigua, no por supuesto si consideramos la historia de la humanidad, pero sí uno puede pensar que el marketing tiene 40 o 50 años de real funcionamiento y que se ha adaptado a los cambios de la sociedad. Evidentemente lo que antes no funcionaba ahora funciona y lo que antes funcionaba posiblemente ahora no. Esto de todos modos no desarticula la lógica general del marketing. El marketing tiene determinadas estructuras que la idea es que se siguen cumpliendo, hay un determinado proceso al que uno tiene que llegar para colocar en forma inteligente los productos y en forma rentable. Bueno, esto es difícil decir. El otro día veía una conferencia de una experta internacional que hablaba que las grandes empresas no se están adaptando bien a las nuevas tecnologías. Yo creo que es un proceso complicado porque requiere realmente cambios importantes dentro de las estructuras funcionales, dentro de las prioridades de las empresas y además todo un esquema de inversión. Las pymes yo creo que siguen las generales de la ley. Me da la sensación que las pymes al ser más flexibles tienen más capacidad de adaptación que las grandes empresas. Tienen menos recursos, lo que dificulta algunas cosas, pero tiene mayor agilidad con lo que yo diría que es un empate con respecto a las grandes empresas. ¿Podemos hablar de un proceso a largo plazo para una adaptación total en este sentido? Sí, definitivamente. Yo creo que el marketing electrónico en Internet es un proceso que vino para quedarse.